¿Cómo buscar productos por padecimiento o ingredientes? Una vez abierta tu sesión, ve al botón Menú, ubicado en la esquina superior izquierda. Selecciona Padecimientos. En la pantalla podrás ver varios íconos de colores. Cada uno representa un padecimiento diferente. Por ejemplo, al seleccionar el padecimiento Cansancio, la app te mostrará los productos que sirven para combatir el cansancio. Jabones, cremas, ungüentos y hasta aceites esenciales. Al seleccionar alguno de los productos, por ejemplo, el jabón artesanal de té verde, te mostrará el precio del producto y su descripción. Y hasta abajo también te mostrará el ingrediente del que está compuesto. Al presionar el ícono del ingrediente, la app te mostrará otros de nuestros productos compuestos con el mismo ingrediente. Increíble, ¿no crees? Regresemos a la pantalla anterior. Para ello, presiona la flecha en la esquina superior izquierda. Debajo del apartado de Ingredientes, verás un botón que dice Saber más. Al dar clic, te aparecerá información relevante del producto como el modo de uso, Los padecimientos, esos íconos de colores que explicamos al inicio, así como las contraindicaciones del producto. Es importante que leas detenidamente toda esta información. Puedes regresar a la sección de Padecimientos y buscar otros padecimientos para empezar a familiarizarte con otros de nuestros productos. También te recomendamos que vuelvas al menú principal y selecciones la opción de Ingredientes, para que conozcas toda la variedad que utilizamos en nuestros productos. Explora estos apartados de la app Blend, familiarízate y vive un nuevo estilo de vida.